Y llega el momento de crecer en familia y con quien mejor que con Martú, Marta Eugenia Artíz, ella es especialista en la terapia de guión mental y hoy hablamos con ella de responsabilidad emocional, aquí estábamos precisamente conversando, que es eso de la responsabilidad emocional, que tiene que ver con nosotros, eso es muy importante, vamos a saludarla, como les decía cariñosamente, la conozco yo como Martú, así que me dijo así a ella, ¿cómo estás? Bien y tú, Sandra, muy bien, muy contenta de estar aquí, siempre me gusta estar con ustedes, es rico poder compartir estos conocimientos con el público. Claro que sí, bueno, iniciamos precisamente hablando de eso, ¿qué es responsabilidad emocional Martú? Muy bien, la responsabilidad emocional es la habilidad que podemos tener todas las personas para asumir las emociones como algo propio, porque es que muchas veces pues decimos como que las emociones fueran, vienen de otra persona, o sea, usted me hace sentir así a mí y no es verdad, yo soy la que siento, entonces yo puedo responder por lo que siento, entonces empieza por darme cuenta que estoy sintiendo, darle nombre a ese sentimiento, entonces estoy resentida, estoy vengativa, o estoy amorosa, estoy feliz, ¿cierto? Estoy alegre, entonces es darle nombre, asumir la responsabilidad y también darme cuenta en el ejercicio de aprender la responsabilidad emocional, es darme cuenta del efecto que la expresión de esa emoción o de ese sentimiento genera en las personas que están conmigo, en mí misma y en el medio ambiente. Bueno, usted acaba de mencionar dos palabras, emoción y sentimiento, ¿cierto? Las está empezando como a describir, entonces enséñenos esa diferencia entre emoción y sentimiento. Para mí en esencia emoción y sentimiento es lo mismo y yo creo que para la mayoría de nosotros, todas las personas hablamos de emoción y sentimiento como lo mismo, sin embargo la psicología diferencia la emoción del sentimiento, entonces la emoción es como algo orgánico que ya está en nosotros, con lo que reaccionamos ante las situaciones de la vida y de hecho la psicología plantea algunas emociones que son como las típicas del ser humano. Después describen los sentimientos y nos dicen que el sentimiento es la expresión subjetiva de la emoción, entonces eso es muy bonito, porque entonces el sentimiento es como más individual, como expreso, para mí el amor es una emoción, entonces como yo lo expreso, ese es mi sentimiento, ¿sí? La forma específica como yo siento y expreso el amor, ese es el sentimiento. Bueno y hablemos también de los pensamientos, porque ellos también juegan un papel importante en nuestras vidas y cómo se conjugan ahí con emociones, sentimientos, pensamientos. Bueno nosotros internamente, los seres humanos, somos tres energías internas, internamente somos sentimiento, pensamiento y movimiento y son tres energías que se conjugan la una a la otra, se replican constantemente la una a la otra, entonces, pero para mí lo más importante internamente es mi sentimiento, lo que siento activa pensamientos y activa movimientos internos, entonces los pensamientos son importantes, pero la importancia del pensamiento radica en a qué sentimiento está asociado, porque en realidad lo que activa la creación y lo que activa generar opciones en la vida es el sentimiento pegado al pensamiento, por ejemplo, para mí la primera vez que escuché la palabra responsabilidad del maestro que me enseñó a mí esto, que se llama Erinulfo Londoño Correa, lo menciono mucho en mi libro y siempre lo menciono, porque él siempre está conmigo, la primera palabra que a mí me llegó al alma cuando lo escuché hablar a él fue responsabilidad, entonces él me resignificó esa palabra, porque la responsabilidad para mí tenía que ver con carga, con obligación, con sufrimiento incluso y con disciplina, con la regla del maestro o con la pretina de la mamá, ¿no? Con la chancla. La responsabilidad, sí. Y entonces él me resignificó esa palabra y me dijo responsabilidad es habilidad de respuesta, o sea, la capacidad, el poder que yo tengo para responder por las cosas, muy bien, entonces de ahí vino responsabilidad emocional, que yo pueda responder por mis emociones, entonces el pensamiento de la responsabilidad pegado a la emoción, al amor por mi maestro, al amor por la vida, al amor por todas las personas con las que yo trabajo, pues es lo que me llevó a escribir este libro, responsabilidad emocional. Bueno, queremos invitar a nuestros televidentes también que participen con nosotros, Sandra y Marta, a través de la línea de WhatsApp, que ya está disponible para que ustedes escriban si tienen alguna pregunta, es el 311-713-4981, ¿por qué se los digo? Porque tal vez usted está ahí en casa diciendo, estoy repitiendo un ciclo, no avanzo, no paso, es el mismo sentimiento, es la misma emoción, bueno, ¿qué hago? Hoy tenemos una especialista, ella es la que les va a decir cómo lo vamos a lograr, entonces hablemos un poco de cómo ayudar a esas personas que están anidando, caminando, como en un laberinto, el mismo sentimiento, la misma emoción, ¿cómo se les puede ayudar? Bueno, entonces es eso, aprendiendo responsabilidad emocionales, dándose cuenta que lo que siente es su responsabilidad, que es usted el que siente, que lo que está sintiendo surge de usted, no de las otras personas. Algunas personas me dicen, pero Marta, ¿cómo yo voy a poder cambiar lo que estoy sintiendo? Sí, podemos. Podemos salir del resentimiento a través del perdón y conectar el amor, y podemos salir de la venganza y también a través del perdón conectar el amor, y podemos salir de la inseguridad y conectar la seguridad y el poder propio, lo que llamamos empoderamiento, es una emoción básica muy importante de la que habló mucho en el libro, que es la seguridad, que en realidad no se reconoce como una emoción, ni la psicología, nadie dice, la seguridad es una emoción, la seguridad es la emoción base de todas las emociones, y de verdad que en la crianza de los hijos, por ejemplo, lo más importante es que los padres ayudemos a los hijos a sentirse seguros, y eso es protegerlos. Hoy hablábamos precisamente de crianza consciente antes de tenerte aquí, y la verdad es que como que se encadenan un poco estos temas, entiendo entonces que responsabilidad básicamente va, es con uno mismo, tú lo decías ahora, normalmente definimos esa responsabilidad y la cedemos a terceros, ¿no? La responsabilidad siempre es primero con nosotros mismos, y en la medida en que nos responsabilizamos, vamos a ser más felices. Este libro, Responsabilidad Emocional, es tu primer libro, yo te veo muy emocionada, muy contenta, hablemos, bueno, tú ya nos decías un poco que inspiró el libro, pero ¿tú qué pretendes en el lector a través de este escrito? Muy bien, sí, estoy muy contenta con mi libro, es como un hijo, en realidad es un hijo, y me gustaría que muchas personas lo leyeran porque tiene un mensaje de humanidad, lo que yo quiero con este libro es que las personas nos demos cuenta que los sentimientos no vienen de afuera, que los sentimientos son nuestros, y que podemos transformarlos, y es más, que nos demos cuenta que nuestro diseño original, o sea, como la intención de la creación en nosotros, es que permanezcamos seguros, amorosos y alegres, que disfrutemos la vida, que saquemos adelante nuestros talentos, y tenemos también un polo emocional natural, que es el estrés natural, que consiste en tres emociones también, que son el miedo, la ira y la tristeza, son emociones naturales, y hay que saber expresarlas, afrontarlas, gestionarlas, de hecho en el libro yo lo menciono como vitaminas emocionales, son la protección, la comprensión y el consuelo. ¡Qué bonito! Entonces sí, son muchas cosas, el libro contiene muchas cosas. Sí, y es que veo, yo no sé si ustedes lograron percibir, cuando Sandra le hizo la pregunta a ella se le encharcaron los ojitos, claro, es que habla con una emoción, es su hijito, su primer hijito, y nos habla muy lindo de eso, yo ahorita detrás de cámara le preguntaba, ¿el capítulo que más duro le dio para escribir? Bueno, tal vez los primeros capítulos que son como el contexto del tema de la responsabilidad emocional, porque son un poco más como científicos, como más citando autores y esas cosas. Pero ahí vamos a aprender mucho acerca del tema que estamos hablando aquí. Claro, y es para que entendamos el contexto del tema fundamental. Y el que más le gustó para escribir. El que más lindo me parece, el que más me gustó y el que más amo, es el capítulo que habla de las caricias, porque las caricias son la expresión de nuestras emociones naturales. Para mí las emociones naturales son las emociones que nos permiten estar en el bien. Entonces estoy como fusionando dos palabras, bienestar y en el bienestar. Y cuando hablamos de caricias, no solamente hablamos de caricias físicas, hay muchas formas de dar caricias. De acariciar. Eso lo sabe muy bien Martú. Muy bien. Yo quiero que hoy nos dejes tus redes sociales para las personas que están ahí en casita y ese tema resonado con ellos, para que se comuniquen contigo y de pronto quieran saber más acerca de esto, de la terapia de guión mental y de todo lo que tú trabajas, Martú. Muy bien. Pues Instagram es consentir-martú. Y en Facebook es consentir-mental. Bueno, nos quedamos entonces, yo me voy a atrever a decirlo, porque lo he aprendido de ella, esta enseñanza maravillosa que es, yo soy yo, tú eres tú y juntos somos nosotros. Es muy importante que entendamos que la vida es eso, la individualidad de cada uno y cómo podemos compartir, pero desde que empezamos a hacernos responsables de nosotros mismos. Muy bien. ¿Eso está correcto? Claro que sí. Martú, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esa es. Muchas gracias. Esa es. Gracias. 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 Gracias por ver el video.